Hola, hay una frase muy bonita que me gusta y es esta, no se me va a olvidar, la vida no es lo que sucede cuando todos tus planes se cumplen, ni lo que pasará cuando tengas eso que tanto deseas, la vida es lo que está pasando en este preciso instante, que mucho no logramos lo que queremos a veces, sí, difícil, pero la vida es así, a veces por más esfuerzo que uno le meta las cosas a los proyectos, a los sueños, a los deseos, a veces sencillamente la vida no está para cumplir nuestros caprichos, entonces bueno, no hay que lloriquear y justamente el mensaje principal es que hay que querernos, hay que querer lo que tenemos, aceptar tal cual las cosas, bueno, esa es una idea siguiendo el pensamiento objetivo del libro, porque para mi pensar uno debe salir adelante y conseguir bienes materiales, aunque eso no es la felicidad, eso no es la felicidad, bueno, hay unas frases muy bonitas, que bueno, se las voy a decir antes de empezar lo que voy a decir, dice, ¿cuándo vas a demostrar tu amor a tus seres queridos? cuando solo queden unos minutos de vida, ahí es cuando vas a decir te amo papá, te amo mamá, ahí es cuando vas a reconocer tus faltas, bueno, ahora sigue la cuestión de el esclavo, el esclavo se supone que es una persona que está sumida en un estilo de vida, unos patrones de conducta y comportamientos que no quiere llevar a cabo, por ejemplo, la pregunta que se hace es, ¿y tú de qué eres esclavo en tu vida? bueno, una especie de esclavitud puede ser un esclavo del trabajo, hay gente que trabaja más de 10 horas al día y bueno, es un esclavo del trabajo, todo el día para ganar unos pesos y medio vivir bien, ¿yo de qué soy esclavo? de la monotonía, bueno, hay varias clases de esclavitud y entonces el ideal es romper esos esquemas, obviamente la esclavitud es tratar de ser quienes no queremos ser, tratar de ser lo que otros quieren que seamos para solamente cumplir con sus estadísticas, con sus parámetros, con sus principios, con su lógica, con sus enseñanzas, todo viene de generación en generación, los padres le dicen a sus hijos y los hijos de los hijos y sucesivamente, ya les voy a explicar el por qué, otra frase muy bonita que deja es esta, ¿de qué estás triste? ¿de qué te sientes infeliz? ¿sigues ahí, esclavo? ¿de qué? ¿de que eres esclavo? ¿de las heridas que recibiste cuando eras pequeño? ¿de los traumas de tu infancia? ¿de lo que alguien más decidió que fueras? ¿de una relación que no te satisface? ¿de un trabajo que no disfrutas? ¿de la rutina de tu vida? bueno, cada día naces, cada día naces, eres una persona nueva, cada día, una persona que se renueva, una persona que tiene la capacidad de cambiar su diario vivir, de decir, no, hoy voy a ser diferente, hoy voy a ser diferente y hoy voy a cambiar aspectos de mi vida que no me gustan, cada día naces otra vez, cambia lo que no te gusta, bueno, hay muchos aspectos de esto y el concepto general del libro es, digamos que es un libro con un pensamiento muy liberal, el liberal en cuanto a obviamente los patrones de conducta y comportamiento, la regla de la sociedad, características humanas que son hoy en día es la estructura base obviamente son las que rigen los parámetros y la conducta de los seres humanos obviamente por esos patrones de conducta y demás es que se puede decir que la justicia, el bien y el mal nosotros somos seres libres, tenemos la opción de ser libres, justamente el mérito de nosotros ser mejores personas, el mérito está en el hecho de que podríamos hacer el mal pero no lo hacemos porque somos mejores personas, entonces el pensamiento es ¿y tú de qué eres esclavo? bueno, despierta ya, esta es la vida, la vida no es lo que sucede cuando tus planes se cumplen eso es prácticamente el esquema del libro, un pensamiento es bueno, la historia ocurre así súper básica, súper sencilla, un tipo con una vida súper desordenada porque obviamente ya tenían sus problemas en su cabeza, sentía que nadie lo quería, sentía que llevaba mejor dicho un altibajo terrible entonces se drogaba, fumaba, bebía, iba para fiestas, esto y lo otro bueno, en un momento todo se le salió de control y las cosas se pusieron peliagudas de tal manera que el tipo llegó al hospital, obviamente no llegó se despertó sin abrir los ojos y estaba en estado vegetal solo podía escuchar no podía moverse, ni abrir la boca, ni nada no podía hablar, nada entonces empezó a instruirse por su voz interior que le decía, mira, esto, esto y lo otro tú has hecho esto, esto y lo otro y él decía, pero por qué por qué la gente ha sido tan mal conmigo por qué las cosas no me han salido como yo quiero por qué la crueldad, por qué esto y lo otro y esa voz interna le decía cosas tan maravillosas, cosas tan hermosas que obviamente él se iba modificando y su pensamiento tan agresivo y su mente ya mejor dicho es que cuando la gente está en las últimas es como que empieza a reflexionar le voy a contar una pequeña historia hace poquito alguien de por aquí falleció lo distinguía el personaje ahí me contó otra persona y el tipo ya va vicio y toda la joda lleva una vida súper desordenada y cuando estaba en el hospital estaba allá para morir mejor dicho se le faltaban las últimas y tampoco crean Dios ni nada y en ese tiempo digamos cinco días antes de fallecer empezó a decir a la familia que por favor oraran por él por favor oren por mí y porque me perdone que Dios me perdone por todo lo que por todo lo que he hecho hablemen de Dios hablemen del cielo justamente hay personas que tienen que esperar a que ocurran situaciones límite para cambiar para reflexionar para decir mira la embarré cometí errores pero tienen que pasar cosas de golpe lo más curioso es cuando hay gente que les pasan las cosas y no aprenden bueno por ejemplo comparto mi vida con alguien y le digo siempre mira usted tiene que decirle a su papá que lo quiere tiene que aprovechar que se acerca de él dígale a la gente que lo quiere si le nace si no lo siente no pero no espere que la gente se vaya para después arrepentirse y llenarse de sufrimiento y bueno ese libro dice una cosa muy importante a tener en cuenta pareciera que fuera un pensamiento muy liberal pero no lo es tanto así porque justamente es liberarse de las atadudas ataduras de la esclavitud cuando hablamos de las relaciones de pareja muchos consideran que cuando la persona se va y se va con otro obviamente la abandona y se va con otro entonces dice ay no es que me dejó que esto y que lo otro y no es así lo que pasa es que la persona simplemente ya no se sentía a gusto ya no sentía que estaba recibiendo lo que él esperaba ya no se sentía cómodo sería injusto más bien pensar que la persona se va a quedar ahí eso sería capricho y sería arrogancia entonces en cierto sentido es comprender el hecho de que si una persona se va con otra pues es porque obviamente está siendo libre está disfrutando de esa libertad que nos ofrece la vida misma el ecosistema el tiempo y el espacio la materia el universo para ser libres para escoger para estar donde nos sintamos mejor a mí no me parece justo porque pues obviamente uno pues establece unos parámetros con las personas con las que uno se pues se junta y muchas personas pues quisieran que su persona su pareja estuviera para siempre con ellos pero a veces no suele ser así los sentimientos pueden cambiar es egoísta cuando la gente no deja que las personas se vayan dejar ir también es es respetar la libertad de los demás bueno entonces el tipo este tipo se encontró que estaba en coma y demás y llegó su familia se encontró con él estábamos mejor dicho súper adoloridos sentimiento y demás la mamá estaba mejor dicho que no podía más él aprendió una cosa muy valiosa y era que había escuchado a su papá llorar y decir palabras de amor y de cosas que nunca le dijo en persona nunca le dijo hijo lo amo lo quiero no solamente escuchó las palabras ahí mientras él estaba así ya pero ya ese era el punto de inflexión el punto final mejor dicho ya para qué hijo te quiero y esto y lo otro y que no sé qué de cierta manera comprendió que el padre tenía unos patrones de conducta y de comportamiento en donde obviamente era el macho alfa donde siempre le inculcaron que pues pegarle al hijo era la manera correcta de educarla y demás y ser el hombre y tener una coraza y no mostrar sus sentimientos abiertamente pero él descubrió que su papá era una persona muy amorosa que era una persona espléndida que no abría su corazón así como así bueno su mamá claro oró mucho por él rezó muchísimo estaba sufriendo eso le dolió muchísimo todo lo que pasó la hermana también estaba sufriendo todos estaban ahí con él siempre en las buenas y las malas el doctor le dijo una vez él había tenido un paro cardíaco y lo habían resucitado de cierta manera recuerden que estaba en estado vegetal y eso duró ocho meses llevaba ocho meses en estado vegetal obviamente ojos cerrados y demás y su cuerpo trabajaba normalmente también estaba ayudado por ciertas máquinas y había otras máquinas que miraban todo la sangre el corazón demás entonces el doctor le dijo al papá necesito que usted me firme unos documentos porque en caso de que él vuelva a tener un infarto nosotros no vamos a ser responsables y nosotros no vamos a intervenir más por él porque ya no le venía la esperanza llevaba ocho meses y eso es bastante imagínense tanto tiempo siempre le preguntaba al papá ¿qué? ¿pero qué? ¿mi hijo cómo? ¿qué? no lo sabemos esto es algo tan incierto depende más bien de la superación y el deseo de vivir que tenga él y él se empezó a llenar con sus propios pensamientos con su propio consejero su amigo su voz interna digámoslo de cierta manera quiso volver a sintió otra vez ese deseo de vivir luego llegó la novia de él estaba embarazada mejor dicho lo iba a ruñar ahí y la enfermera obviamente la sacó y empezó a gritar maldito desgraciado mira lo que me hiciste esto y lo otro ella no lo permitió la sacó la chica se llamaba Esperanza la enfermera y siempre llegaba todos los días y cuidaba de él al final él preguntó por Esperanza y Esperanza nadie supo Esperanza era bastante un enigma eso se quedó para la parte final ya lo adelanté o sea como quien dice pero habían contratado una enfermera mala el doctor y una enfermera habían ideado un plan maquiavélico y era robarle sus órganos y los iban a vender en 5 mil dólares los riñones para ser exactos 5 mil dólares por los riñones eso y lo otro como vamos a hacer el tipo está en estado vegetal vamos a hacer lo siguiente usted señorita va a desconectar todos los aparatos ya cuando sea el último él ya va a fallecer y demás ya con eso le damos a muerte y yo le hago el veredicto y le firmo que él ya falleció y ya fue bajando de a poco los interruptores se percataba que no hubiera moros en la costa iba apagando 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 en unos instantes ya cuando faltaba el último él siempre suplicaba no por favor no me hagan esto y siempre iba la chica Esperanza a visitarlo él sentía esa voz cálida que siempre le decía palabras dulces de aliento de amor le decía mire usted es una persona valiosa nosotros somos personas valiosas importantes y bueno ahí donde decía que el pasado y los sentimientos y porque porque eres infeliz por tu pasado somos criaturas increíbles somos criaturas maravillosas disponemos de un cuerpo complejo nuestro corazón late nuestros pulmones toman oxígeno podemos visualizar sentimos el tacto somos unas criaturas tan complejas mejor dicho extraordinarias llevaremos muchísimo nada más por el hecho de estar vivos desde el primer momento en el que nacemos somos importantes en este universo aportamos y nuestros hijos también son una importancia grande para el mundo y el universo bueno la chica le iba a hacer la maldad con el otro porque le iban a robar sus órganos justamente en ese ya en los últimos momentos la chica esta pues ya había hablado con los papás del muchacho y demás y bueno se perdonaron porque todos estaban en una situación crisis y eso los vinculó eso los unió bueno estaban ya todos con el mismo ánimo el mismo entusiasmo de que el chico viviera y demás pero ya habían pasado nueve meses y el bebé esto y lo otro entonces cuando nació la niña rápidamente fueron a mostrársela sabían que no iba a ver pero por lo menos iba a sentir y escuchar porque estaban completamente seguros la mamá estaba completamente segura de que él se iba a parar tenía un mejor dicho una fe increíble y se fue rápido para la sala y demás y le mostraron a la bebé pero la chica esa mala que estaba apagando los interruptores claro se dio cuenta y dijo ¿qué están haciendo aquí? sálganse él escuchó el llanto del bebé y eso fue su motivante sus ganas de seguir en la vida porque más que todo al tipo le faltaban eran formas le faltaban esperanzas le faltaban alientos ánimo necesitaba su musa la hija era la musa de él ese ese tótem ese talismán ese emblema esa simbología ese eso que esa motivación grande como pudo levantó el brazo y todos se sorprendieron mire mire lo que hizo que no sé qué claro el plan maquiavélico que tenían de robarle esos órganos se perdió pero hay algo importante aquí que la vieja siempre justificaba lo que iba a hacer por más malo que fuera diciendo algo como para su conveniencia porque la gente mala siempre ve a su conveniencia pensando que están haciendo lo correcto porque obviamente es una especie de tape para sentirse en su conciencia tranquilos entonces se decía a sí misma este muchacho va a fallecer entonces el órgano se lo voy a dar a una mujer que me va a dar el dinero no lo mencionaba para sí misma porque tenía que borrar ese pensamiento obviamente el dinero lo recibe de mala gana un dinero mal habido pero decía bueno ese muchacho ya va a fallecer porque está en estado vegetal cojo estos órganos se los doy a una persona que lo necesita y esta persona tiene dos hijos ese era el pensamiento de ella un pensamiento nosotros los seres humanos pensamos a nuestra conveniencia y cuando estamos seguros de que algo es correcto corresponde a nuestros ideales lo defendemos a capa y espada entonces ella bueno su pensamiento de malvada pero lo justificaba con el hecho de que no voy a robarle los órganos pero se los voy a dar a alguien más ahí Robin Hood la señorita Robin Hood entonces no era así obviamente el tipo estaba vivo y eso es quitarle lo que corresponde a él o sea por lógica y cosas maquiavélicas como esas ocurren cada día en el mundo como la arena hay gente despiadada hay gente terrible como me gustaría que implementaran cámaras de seguridad y que dejaran a la gente estar 100% con sus familiares porque hay gente hay gente miserable y por el por la plata baila el perro bueno el tipo ya más o menos levantó el brazo y todos se dieron cuenta que estaba bien que ya se había repuesto ocho meses así y demás nueve meses pasó nueve meses prácticamente los nueve meses del embarazo de la muchacha es como si el tipo hubiera tenido una gestación en su propia mente eso no lo dice el libro lo interpreto yo es como si el tipo hubiera claro los nueve meses es como si él hubiera sido un bebé y estuviera retroalimentándose recordando el pasado y tratando de destruir todos esos cimientos y sus muros viejos y que esos tormentos que lo aterrorizaban sufriendo y es que por el pasado como si eso que los traumas de su niñez pero si es que eso ya pasó hombre es el presente su felicidad es ahora ustedes sí hay cómo vivir la vida nosotros somos seres libres y vamos a decidir cómo queremos vivir bueno al muchacho lo pasaron a otra sala y justamente y por coincidencias y casualidades de la vida le pusieron a esta muchacha mala que iba a vender sus órganos la pusieron a cuidarlo a él y hoy le hablaba así pero obviamente con vergüenza y se paraba al lado de él y le hacía la cara y obviamente lo miraba y con vergüenza decía hola así miraba pero claro la carcomía porque estaba ella estaba es que la conciencia la conciencia nos destruye también ella se sentía mal lo miserable que había sido eso no tiene perdón y el tipo ya había escuchado todo lo que habían hablado todos lo que todo el mundo habló sobre él en todo ese tiempo y su voz interna también le había dicho ciertas cosas él estaba aprendiendo estaba aprendiendo de una manera sobrenatural en esos mundos de perdición que el trago que el vicio que la fiesta eso no se aprende nada el tipo tuvo su espacio para estar solo y reflexionó más y ganó más sabiduría de la que puede ganar en cualquier otro lugar de esos mal habidos bueno sacó fuerzas como pudo y ya estaba ya podía mirar ya podía hablar y todo y le dijo a ella que lo estaba cuidando le dijo oye y qué pasó con qué pasó con la señora a la que le iban a regalar mis órganos claro ella palideció de inmediato claro le dio a entender que la había escuchado que los iba a denunciar malditos ratas arrapastrosas les iba a dar lo que se merecía ella de una vez palideció no no pues es que pues el mismo día que tú te mejoraste pues conseguimos un donante para ella él dijo ah ah bueno ella se fue de ahí y se desapareció el doctor y la enfermera jamás volvieron por ahí ¿por qué? porque sospecharon mejor dicho borraron su historial y desaparecieron como ratas de alcantarilla para nunca más regresar porque sospechaban que el tipo los iba a denunciar y mejor dicho eso tiene cárcel no tenía pruebas suficientes para justificar y comprobar lo que el plan tan maquiavélico pero la intención de él no era eso y la intención del libro tampoco es esa la intención es perdonar dejar las cosas malas del pasado en el pasado atrás y mirar hacia adelante y empezar a forjar nuevos cimientos para una mejor vida una mejor convivencia con los demás seres humanos el perdón la reflexión y bueno en sí en todo generalizado la autosuperación los tipos nunca más y bueno se quedó con la muchacha fueron felices comieron perdices y no pasó nada más ¿qué pasó? el tipo llegó tenía una vida miserable llegó al hospital estaba en estado vegetal lo curaron empezó a encontrarse consigo mismo tuvo ideas reflexionó la familia fue él escuchaba todo lo que ellos decían que nunca eran capaces de decirle de frente pero él lo escuchó y se dio cuenta que su familia era 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 increíble era maravillosa eran seres de puro amor que hicieron hasta lo imposible por darle lo mejor a él pero como la gente no valora las cosas que tiene porque siempre está digamos pesadumbrada no sé está acojonada encalambrada aturdida por pensamientos como necesito más necesito más necesito más no soy feliz si no tengo esto no soy feliz si no tengo a ello así pensamientos materialistas pensamientos egoístas entonces bueno empezó a valorar cada pequeño detalle que la vida le iba ofreciendo el resplandor del sol cada mañana el olor de una bella flor al olerla el bello tacto con su mujer y una suave caricia con su hija como la ven jajaja jajaja no se lo estoy inventando jajaja lo más importante de todo era que él había dejado todos esos esquemas había se había liberado de todos esos pensamientos no sé si han escuchado por ahí que la mente es la peor enemiga del hombre ¿cuál es el peor enemigo del hombre? el mismo la mente es la peor enemiga del ser humano pero él ya estaba uno con el universo se quería y aceptaba todo tal cual y aprovechaba cada instante y lo más bonito y un punto que yo valoro muchísimo que leí por ahí no sé si lo leí o lo interpreté que es un punto riquísimo que no lo voy a olvidar que hay que tener conciencia y mentalidad para saber que nosotros somos seres que estamos solamente en este mundo pasando pasando digamos que tenemos un cuerpo prestado para ejercer en nuestra vida llevar a cabo nuestros mayores proyectos sueños y ambiciones respetando a los demás ese es el mérito que había dicho alguna vez ¿qué mérito tiene ser buena persona? el mérito que tiene ser buena persona es el hecho de que nosotros siendo buenos podríamos ser malos el mérito es ese y bueno lo más bonito que digo que yo resalto de todo esto es que tenemos que tener una idea de lo que es la muerte somos seres que estamos de paso de cierta manera obviamente no es para torturarnos a sí mismo pero empezar a tener una idea más sofisticada de lo que es la trascendencia humana nos transformamos en polvo nos convertimos y eso sirve para que otros elementos de la vida se incorporen nuevamente somos un ciclo el ciclo de la vida y es importante también decirle a los hijos explicarles en algún momento que eso es parte de la vida para no formar tragedias con el hecho de la muerte decirle bueno es que realmente duele cuando la gente se va joven eso es lo realmente doloroso 30 años 20 40 50 años 60 joven una persona joven 50 años no es nada cuando una persona debería estar muriendo por ahí los 100 130 por ahí que fuera eso ya que el cuerpo en verdad las células ya no den para más que el cuerpo en verdad esté ya consumido en su máxima expresión entonces uno dice sí es que ya estaba muy viejito y ya los años le habían pasado y disfrutó a plenitud toda su trayectoria duro cuando la gente se va joven yo he perdido amigos jóvenes y me da pesar y todavía pienso en ellos porque 20 años 20 años imagínese una persona que todavía tenía todo por vivir y bueno qué bonito que todos podamos llegar al punto que nos toca vivir porque es parte de la de la secuencia de la vida que uno debe saber que eso es lo que nos toca a todos por ley nadie se salva nadie tendrían que ser hombres cyborgs para que puedan compensar el hecho y tratar de no sé traspasar el umbral lo que es la vida y vivir muchos años más eso todavía falta muchísimo la ciencia tiene que avanzar bastante como para incluso reincorporar células nuevas al cuerpo incluso órganos que nos reemplacen órganos que empiecen a fallar con el tiempo pero bueno es ese pensamiento espiritual ese pensamiento de soy el uno con el universo amo todo lo que me rodea soy maravilloso soy único soy especial valgo muchísimo desde el día que nací todos palemos no hay nadie feo para gustos colores y bueno la reflexión clara precisa y coherente es de que eres esclavo después de este libro bueno alguien comentó en el canal que ya llevo 28 minutos bastante quien los va a escuchar ni mandará aquí no pero si hay gente que si los ve los 28 29 30 minutos se los agradezco Dios los bendiga y a lo mejor les gusta lo que yo digo a mí también me gusta escuchar a la gente eso dejémonos de vainas yo también miro youtubers por ahí me parecen interesantes y bueno desiderata hasta el más tonto tiene algo importante que decir no es que yo sea tonto no pero justificar que la gente siempre le está buscando motivos y razón a cada cosa entonces muchísimas gracias a la gente que siempre está conmigo hasta el final y claro me gusta escuchar otras historias porque son maravillosas son increíbles siempre pongo cuidado hacia la gente increíble o sea estamos en un mundo de comunicación que no se comunica hoy en día pues cuando deja la gente comentario bonito en el canal pues todo eso es riqueza todo eso es increíble ahora la que me comentó me comentó este es que yo ya investigué bien sobre esa historia y esa historia es the best seller yo the best seller best seller best mejor seller bueno investigué que era eso y supuestamente un best best seller es como un número de ventas no hay un número no hay número límite para determinar que es un best seller pero un best seller es haga de cuenta superar un umbral por ejemplo tener mil copias vendidas entonces esta historia en este libro ha tenido esa repercusión o sea haga de cuenta que esa cantidad de copias vendidas que el 80% lo lea son lectores fieles que han absorbido y han entendido y se han enriquecido con la historia son historias que quedan ahí para el recuerdo información que se puede incluso dar a los demás a los hijos y demás a nuestros amigos a nuestros seres más cercanos para que alguien decía por ahí que este libro es tan pero tan importante de cierta manera que es bueno hasta el punto de releerlo en algún momento yo sí conocí una docente que me decía uy yo me he leído el caballero la aromadura oxidada mejor dicho como unas 30 veces y no dice uy muchas yo solo dos y este dice que lo han releído mejor dicho ¿por qué lo releen? porque es que a veces uno encuentra elementos que no encuentra antes uno lee y va pensando pero cuando uno relee o escucha nuevamente lo que hace es encontrar cosas que no había visto antes por estar pensando en otras cosas o estar centrando en un elemento a veces comunicaciones que tienen dicotomías tienen dos criterios dos doble información dos teorías dos analogías entonces releer también es bonito para poder absorber otros puntos a favor que hay gente tan ingeniosa para escribir que a veces escribe cuatro o cinco cosas en un solo párrafo pero uno dice ¿pero cómo? pues ese es el poder de la escritura ¿cómo la ven? y bueno lo que quería decirles es que de la cuestión del bestseller y demás pues un libro mejor dicho impresionante como por decir algo en el cine taquillero y el tipo me imagino que aprovechando su gran auge así como trono de cristal y otras personas que tienen su punto de inflexión ¡pa! de la noche a la mañana peguen una cosa entonces le hago a ver qué más pasa hasta que dañan las franquicias así como Harry Potter que mejor dicho ya no da pa' más y ¡qué le más le meto! ya hombre ya llegó la historia a su fin ya no le puede meter más no le meta más porque lo que hace es dañar la franquicia y entonces este tipo de el esclavo tiene cuatro libros según vi creo que ese sería el libro número uno creo que el otro libro es como una reflexión del libro número uno el libro número tres es como una especie de análisis pero todo es en base al número uno y se llaman igual y el único que veo diferente es el último que el último dice prácticamente ¿cómo era que decía? ¿cómo superar la esclavitud? para el esclavo es que tendré que saber el nombre del tipo bueno no me pongo a buscar por internet porque me demoro más y ya no me quiero demorar más pero tiene cuatro libros haga de cuenta cuatro libros como para que uno los compagine si a uno le gusta mucho la lectura y demás y alguien si me dijo oye Esteemar hazme una historia sobre este autor que me gustó me parece interesante me parece increíble hazme hazme por favor otra historia me parece increíble este personaje bueno a darle la oportunidad sí encontré bastantes libros pero justamente es que sería sumirse en el mismo esclavo quedarse otra vez en el esclavo o mirar qué más tiene yo creo que le voy a dar la oportunidad a otro a otro tema en particular ¿listo? y y si les gusta pues entonces me devuelvo al esclavo que sería el cuarto libro del esclavo para saber cómo complementa o cómo sugiere él que uno puede dejar la esclavitud y demás ya saben que la esclavitud no es solamente están hablando de una esclavitud como concepto como estilo de vida como lucha personal bueno muchachos 35 minutos Dios me los bendiga se me cuidan se bañan se peinan se ponen juiciosos y recuerden que ustedes son increíbles maravillosos especiales Dios me los bendiga de prontamente hable 30 minutos y no me pone cuidado ni mandrake pero de pronto alguien sí y me valora y entonces me escucho hasta el final y gracias o yo Dios me lo bendiga o Dios me lo bendiga porque bueno curioso ya buen entendedor pocas palabras y Cate pasó por aquí Cate que no te vi y lana sube y lana baja o sea lana baja